¡Buenas! Hola chicas, ¿qué más? ¿Cómo van? ¡Bien! ¡Todo bien! Oigan, ¿quieren p***a? ¡Siempre! Tienes razón lo que dices. Bueno, mira, son pareja. Sí. ¿Cuántos años tienen juntas? Tenemos dos. Ven acá y ¿en serio? ¿en serio son pareja? Sí. Les doy 10 segundos para que me lo den p***a. Les propongo algo donde van a ganar mucha plata. Comprobado, comprobado. Ya, 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 no hay más nada. Miren, te vas a ganar 300 mil pesos si me dejas revisar tu celular en este momento. Sí. ¿Qué dices? Sí. ¿Ella fue la que me dijo primero que sí? ¿Por qué? Bien. ¿Sí? No. No, bien, no. Algo anda mal. Pero si me has dicho que sí. ¿Cómo te? ¿Y tú dices que era la transformación? ¿Cómo? Nada, pero no me gusta que... ¿Revisen mi celular? ¿No te gusta que revisen tu celular? No. ¿Estás caída? No. ¿Cómo? 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 ¿Y si estás caída? ¿Por qué? No, no, no. Dale. ¿Sí? Sí, pero primero el de ella. Si tú no quieres jugar, dale primero el de mí y yo. Dale. Gracias. ¿No tienes ningún problema? No tengo ningún problema. Ella me ha dicho que sí primero y después me dijo que no. Dale, el mío primero y después el de ella. Estoy primero. Bueno, mamá, tenme por acá, por favor. Ahora sí vienen los ch... Si quieren vengan por acá un momentico y aquí yo les... Bueno, mira, hagamos algo en este momento. Aquí hay 300 mil pesos, ¿cierto? Por 300 mil pesos, tú me vas a revisar tu celular, ¿cierto? Sí, pero ¿qué aplicaciones? Bueno, puedo comenzar por el Messenger. Vale. Sí. Pero son recibidos para cada uno. Ahora vamos hablando de eso, dale. Primero voy a comenzar contigo porque yo veo que tú estás muy confiada con tu celular y bueno, yo quiero revisarlo a ver si no tiene nada por ahí. Y WhatsApp. Quiero que revisen WhatsApp. Quiero revisar el Messenger primero que todo. Ustedes son pareja, llevan dos años, se quieren mucho por lo que veo, por eso que se dieron. Entonces, ¿quieres primero el WhatsApp? Sí. Vamos para el WhatsApp. Ojo, ella dijo que el WhatsApp. Aquí está. Bueno, estoy subiendo. ¿Quién es Camilo? Un primo. Sí, sí, es el primo. Un primo. Ah, tiene un primo que se llama Camilo. Mira las conversaciones con ella, yo quiero saber. Ella. ¿Con María? Sí. María. ¿Por qué la escribiste? Ya voy para allá, espérame. Porque estábamos organizándonos para un trabajo en la universidad. Y corazoncito, esa vaina que es. Es un amigo. Sabes cómo soy yo con los amigos míos. Así que no vayas a empezar con eso. Bueno, y aquí está Andrés. Andrés, Andrés, ¿quién es? Un amigo común que tenemos las dos. Sí, es verdad. Sí. Pero revísalo, uno nunca sabe. Vamos a entrar acá. Has flipado, ¿eh? No tienes casi mensaje. No tienes casi nada ahí. Todo está archivado, pero nada borrado. No, no, es que estoy viendo lo archivado y tampoco hay casi, o sea. Sí, es que prácticamente aquí no tienes nada malo. O sea, tú tienes... Todo es con ella. Desde que yo empecé con ella ya no... Mira, todas las fotos son con ella. Mira, están en esta. Eso ahí. O sea, bien. Bueno, mira. Te ganaste los otros 300 bien ganado. Gracias. Ya. Entonces, ahora sí seguimos contigo. Da el tuyo, por favor. Te dejó más al papi. Da el tuyo, por favor, que ya revisaron el mío y en eso quedamos. Pero yo no borro nada. O sea, tú tienes todo ahí. Yo tengo todo ahí. Ahora sí viene el otro. Bueno, entonces a ti te voy a dar 300 mil pesos también porque me vas a revisar tu whatsapp. Va para eso, había algún problema. ¿Está bien? Sí. Dame 300. Aquí 300 mil pesos. Pero primero que todo, muéstrame tu whatsapp. Pero ponte este lado. Tienes que ponerte allá. Tú te hiciste un tatuaje hace poco. ¿Era te había dicho eso? No. ¿Qué te hiciste? ¿Y quién te tatuó? Ay, dale. Revisa otra cosa. Ahí no hay nada. Mira, mira. Tienes un tatuaje y en el... ¿Quién te tatuó? Mi amigo. ¿Y por qué no me habías dicho? O sea, un amigo, un conocido, ni siquiera lo conozco bien, normal. No creo. Ven acá, pero por qué le dices que amor. Hoy voy a verme contigo. Voy a ver... Anda, mira lo que dijo acá. Voy a salir con una vez hoy. Cuando salga con ella, nos vemos nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa yo? Esas cosas yo solamente las digo para que... Dale, sigue, por favor. Ay, qué bonito. Me gustó la noche que tuvimos... Ven acá, pero ustedes por qué hablan así. Me gustó la noche. Me gustaría que nos bañáramos. Y tú le dijiste... Eso pasará. O sea, que hoy tenías pensado eso con él. O sea, después de que te vas a ver conmigo, te vas a ver con él. No le encuentro sentido a esto, la verdad. Pero como... Como así que no le encuentro sentido. Así, mira. Está bien. No nos metamos solo con ese chico. Vamos a buscar otro a ver. Vamos a ver por acá. Oye, hay un amigo que gusta de ti. Y tú le preguntaste, ¿cuál es ese amigo? Sin saber ni siquiera quién era. ¿Cómo así? Lo que pasa es que nosotros siempre nos jugamos así. O sea, siempre decimos cosas así para bajar. Pero no... Ay, ella te dijo aquí. Es el pelado que la vez pasada... En mi cumple... Te... 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 No fui contigo y te empecé con alguien. O sea, ¿tú fuiste el cumpleaños de ella con ella? No, no, no. No pude ir porque estaba haciendo un trabajo de la universidad. Y le dije, ve sola para que tuviese su espacio. Y me vas a salir con esa dándotela confianza. O sea, que fue ella sola. Ya, ya. Ya terminaste de revisar. Y no solo eso. Mira lo que dijiste aquí. Yo me la empe, pero ahora falta con un... Ay, no. Ahora falta... Te voy a ser sincera. O sea, yo sí quería estar con esa persona, pero para comprarte los tenis que tú querías. Sí, ya todos trabajamos. O sea, que necesidad. Sí, sí, pero yo no quería sacar de mi plata para eso. Bueno, estaba una pregunta. Dándote cuenta de lo que has encontrado aquí. ¿Quieres que seguimos revisando? Sí, todo. La galería, por favor. Yo no quiero que sigas... Ya. El trato fue que revisaban a todos. No, pero ya a ti te dieron tu plata y no me van a ganar nada, ¿ves? Aquí tiene uno, Edwin, y tiene una cosita con... Así como de malo. Mira. Ay, qué maldita. Amor, ¿cómo estás? Amor. O sea... O sea, te hablan así. ¿Quién es ese? Es un amigo, tú no te puedes... Yo le digo a todo el mundo, amor, le digo a todo el mundo. Mira, pero esto no es cualquier amigo, porque tiene una foto en el... Mira, mira. O sea, ¿a qué estás jugando tú? ¿A qué estás jugando? O sea, estás conmigo, pero estás conmigo, entonces, ¿a qué juegas tú? ¿Qué hacen ahí, entonces? Más que... Cuanto más vas a revisar, ¿no? Suelta, suelta. Mira, ay, señor, ¿qué está pasando aquí? O sea, que poco de hombres a ti, ¿qué te pasa, no? ¿Sabes qué? Date con tu... Que estén y con todo. Ven acá, no te vayas. ¿Qué? Ella se fue. Yo no la voy a perseguir. Oye, ven acá. ¿No la vas a perseguir? No, tú es muy linda para ir a correr. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? O sea, vas a dar a que ella se vaya ya. Que se vaya. Oye, ven acá, ¿y tú no la querías a ella? Sí. Yo la amo. ¿Y cómo así que se vaya ya? Yo la amo. Has flipado, ¿eh? Muchísimo. ¿Se nota? No, pero ya, dos años ya estaba buena ya. O sea, tú te quieres... ¿Segura? Sí. Guau, no la creo. No, no vayas a llorar. Tienes los ojos como aguados. Ven acá. Yo no entiendo. ¿Por qué se porta bien ella y la p*** así? Se fue sola hasta ahora. Se fue sola y por ahí, mira, mano, se calle sola. Es obvio. Ven acá, te hago una pregunta. O sea, tú, si ella era bien contigo, ¿tú por qué te portaste así con ella? No sé, la verdad, no sé, simplemente hay veces que uno hace las cosas sin pensar, simplemente. ¿Y tú siempre haces las cosas sin pensar? Yo creo que no había suficiente amor porque... por todas las cosas que hacía. O sea, yo me doy cuenta que guau, que me dejaste sorprendido, ¿por qué? Porque fuiste la primera que me dijo que sí. Pero yo pensé que era otro tipo de reto, o sea, pensé que era algo, no sé, que... Mira, quita todo lo que se ve. Gracias. ¿Qué vas a hacer con esa plata? ¿Qué vamos a hacer? La blusa, señorita. Vean acá. ¿Y qué ves? Nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya yo quede sola? ¿Quieres hacerlo conmigo? Claro, yo quede sola. O sea, que tú estabas haciendo todo esto también para quedarte con... No, normal. Pero ya que se dio la situación, aprovechemos. O sea, salimos a tomarnos algo. Chévere. ¿Algo? Sí. Está bien, yo no tengo ningún problema. Ajá, se va, se va. No tengo nada que ver con lo que pasó aquí. El día de hoy me ha dejado sorprendido porque yo, pues, yo te vi en la moto, te vi con ella, yo dije, no, son pareja, tal. Pero miren esto que pasó aquí, mi gente. Déjenme saber en los comentarios ustedes qué piensan de esto porque... Porque bueno, yo no tengo ningún problema. Si quieren, mire, ahí está mi carro. Nos vamos. Ahí está mi moto. ¿Cómo hacemos? Yo te llevo a ti. ¿Me quieres llevar? Yo te llevo. Yo no tengo ningún problema, entonces vámonos, entonces, dale. Nos vamos en la moto. Nos vamos. ¿Pero para dónde me vas a llevar? No sé, para allá, para la panca... Papá no... Ahí te tiró un lanzazo. Me dijo que me tiró un lanzazo a panca... Esto está un poquito como... Como ahí. Bueno, yo me dejo llevar de ti. Vamos a ver para dónde me... Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Esta pelada no solamente, imagina. Oye, ey. Te es la pelada no se sabe. Sí.